no sé cuánto hace que no me tiño pero noto la diferencia de que cuando me compré un tinte más caro como por ejemplo uno de l'oreal que sale 8 euros contra uno de mercadona de otra marca de 3 o 4 euros con el de l'oreal las canas me tardan más en salir yo no sé si es por el tinte, el shampoo o lo que sea pero a estas alturas yo acá tendría que estar llena de canas y no es así, decime si te pasa lo mismo si notas diferencia entre un tinte caro y un tinte un poco más económico buenas mariposas, ya no tenes rosas, que no te caiga, que no te caiga, hello amores bienvenidos a mi canal un día más, mi nombre es Jess, por si no me conoces, ¿cómo están? espero que se encuentren muy bien pues yo acá, planteándome el tema de las canas y planteándome que lo mejor es, considerando que yo me tiño cada 3 o 4 meses invertir en un buen tinte, más que en uno de supermercados, si se puede pues nada, entre paréntesis, esto de tinte, hoy venimos con un look en azules, lo había prometido, es lo único que prometo y cumplo yo porque lo de comprar y dejar de comprar, eso sigo sin cumplirlo venimos con un look en azules, mi idea era hacerlo con la paleta Marrakech de Technic, pero no tiene azules así que estuve rebuscando entre las paletas que me he comprado hace ya tiempo y tengo esta paletita de aquí para utilizar, que es la Peppermint de Technic, que tampoco tiene azules o sea, tiene un Celestine, pero me hace ilusión usarla porque tiene unos brillos que flipas que flipas, así que voy a utilizar esta paleta de aquí y la Spirit Guide, que ya sabemos cómo funciona es una paleta muy bonita y tiene azules, tiene un azul mate, tiene un negro, que es lo que necesito y el brillo quiero potenciarlo con la Peppermint porque, no sé, a vista, a la vista, a vista a vista, seguimos a vista a vista parece que está bueno, pero no la he tocado, como ven, ni siquiera la he swatchado o sea, hola, me he comprado todas las de esta colección de esta, de las marrones es que así que vamos a intentar hacer un look de fiesta fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay, arrancamos bueno, amores, yo ya me he puesto en los ojos mi primer, mi primer, digo, bueno, sí, es mío al fin y al cabo el de Catrice de Lasting 18 horas este no lo he puesto a prueba aún o sea, lo he usado para videos, pero no lo he puesto, tipo, a traquinar traquinar, se dice, estoy perdiendo costumbres argentinas me quiero matar, hay palabras que me olvido no sé cómo se dice en mi país esto pero bueno, no lo he puesto a prueba mañana, muy probablemente lo ponga a prueba y sabré cómo funciona realmente si está en waterproof, como dice pero ahora con los fríos que hay yo creo que mi párpado lo va a aguantar bien el de Hinn ya que tenía muy poquito, lo jubilé tengo uno para abrir, pero lo voy a dejar por ahí y lo matifiqué con mi sombra de Essence que me hace muchísima ilusión tocar pan ya les dije, ¿no? en un video es el primer pan que toco en mi vida me hace mucha ilusión creo que tengo un repuesto a esta pero me hace mucha ilusión ver el agujerito ahí quiero que sea todo agujerito Project Pan tendríamos que hacer un Project Pan guay la idea guay la idea no he descubierto American porque lo hay en otros canales voy a arrancar con la Spirit Guide ¿se acuerdan de esa paleta muy bonita? salió después de la de la Sposit y fue para mí mucho mejor que la Sposit en cuanto a mates vamos a ver ahora ¿qué hacemos? el azul dijimos ¿no Jessy? sí, sí, muy bien voy a empezar con este azul que está acá, no con este no, ¿eh? se me van los verdes con este azul con un pincel que sea medio biselado ¿vale? porque vamos a hacer un maquillaje rasgadito un maquillaje rasgadito un maquillaje fácil pero rasgado voy a empezar con este azul de aquí que como siempre también podría yo sé que eso aumentaría el costo pero podría ponerle nombre a las sombras más que 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 voy a arrancar con ese azul y a ver cómo me ven esto ¿vale? y como si fuera a hacer un delineado nada más que lo vamos a hacer un poco más grande voy a ir por la línea de mis pestañas con el párpado siempre abierto más o menos hasta ahí y lo voy a llevar por encima de la cuenca más o menos cierto que esto pigmentaba bastante voy a ir rellenando este el tema es que saben lo de siempre lo que digo es que del otro lado me queda igual pero bueno ya lo estoy bajando voy a ponerlo así casi me ven mejor ven cómo lo voy a llevar no lo voy a llevar por toda la cuenca pero casi hasta donde está el iris el dibujo y lo voy a seguir llenando es un maquillaje simple porque tiene tres pasos lo que pasa que bueno hay que tener un poco de pulso y un poco de simetría que Jessy no tiene pero me encantan me encantan estos tipos de de luxan ok amores además más o menos estaría tengo que recordar que tengo este ojo más levantado y claro a mí se me va el pincel más arriba nunca lo recuerdo lo recuerdo en el momento que lo estoy haciendo pero bueno más o menos está más o menos está me tengo que acordar si no me lo recuerdan ustedes pero lo que hice aquí además que acá no lo hice lo voy a hacer con ustedes es seguir esa línea por la línea inferior de las pestañas vale de verdad por la línea inferior de las pestañas vamos a pasar la aspiradora en este momento ven hasta más o menos donde empieza el el pero que está pasando no la aspiradora en el el afuera casi me tengo miedo que me escuche ya la voy a liar la voy a liar parda vale vamos a seguir con lo nuestro hasta donde empieza el el óculo el glóbulo ocular el óculo el óculo cuéntenme cómo van llevando el tema del Black Friday de hoy es el single el 11 desde acá le mando un besazo enorme a mi hermana que cumple años que está 10.000 kilómetros hermana querida te amo con toda mi alma sé que esto lo vas a ver una semana después de tu cumple pero te amo en fin siguiendo decía que déjame perdí que cómo lleva lo del Black Friday lo del single stay hay una oferta muy molona en maquillaje al 22% yo he caído con unas cosas que quería que salían muy caras que eran las sombras del Lethal entonces se ha aprovechado la oportunidad y las vamos a poner a prueba como hicimos con las de corazón a ver si valería la pena o no pagar la cantidad de plata que estamos pagando por esas sombras espero que sí porque si no ya sí se pega un tiro en los no sé agreguen ustedes la palabrita seguimos estamos hablando mucho hoy vale voy a utilizar un poco de este azul azul azulazo pues es que es que no me hubiera enterado yo de las ofertas de maquillaje si no me hubieran mandado un email o sea me están llenando el email de ofertas vamos es que llega un momento en que te agobia ver tantas ofertas o sea como que sé que es la época pero a ver es con relax después del singles que viene el Black Friday después del Ciber Monday después es que estamos a Navidad yo sé yo sé que necesitan publicidad pero a ver es que llega un momento en que te agobias realmente bueno lo voy a poner por aquí si ahora recuerdo lo que pigmentaba este azul era precioso y un poquito más voy a difuminarlo con ese azul mate y lo voy a seguir poniendo pero como ven lo estoy poniendo medio y en diagonal no lo estoy llevando por todo lo que es el párpado así en el sentido del párpado sino un poquito en diagonal con la brocha en diagonal es que esta brocha esta brocha esta sombra no necesita habilitarlo nada de verdad vamos a agarrar esta paleta que es la de técnica que peppermint cream y voy a agarrar esta sombra aquí no le voy a poner en este lo voy a agarrar esta que es como marmolada opa uff estoy teniendo un orgasmo en este momento vamos a ponerla a ver si pega si 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 señor si 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 ay me recuerda mucho algo esta sombra pero no sé a qué a la galaxia no en serio algo me recuerda pero tengo que ponerla mejor está muy bonita no sé si se ve ahí con la luz pero está muy bonita tendría que ponerla glitter glue yo creo en el otro párpado la voy a poner con glitter glue amores de este lado le puse glitter glue y la diferencia que noto por ahí es que se adhiere mejor al párpado se junta como más es el pigmento y no deja huecos vacíos como dejan este es la única diferencia poniéndole glitter glue no me no me marca tan bruscamente el párpado las líneas de expresión del párpado yo le pondría glitter glue vale voy a difuminar un poquito esas líneas rectas que están viendo y voy a tirar un poco de color para este lado voy a utilizar el celeste de la paleta yo no sé si va a ser muy brusco vamos a intentarlo con una brocha de boli haciendo un punteo como saben que me gusta difuminar los colores y voy allá para que vean lo que estoy haciendo punteo agarro más sombra punteo 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 ok ahora lo difuminamos a eso sigo poniendo sombra es bastante pigmentada a pesar de ser un tono pastel madre yo pensé que iba a ser menos pigmentada esta sombra pero no la verdad que me sorprende me sorprende mucho es que es algo que digo siempre me molesta me molesta esto no es que me moleste que pigmente sino que me molesta que la calidad de de algunas sombras mates de técnico son así que son una maravilla y otras que ves que decís si es que esto le falta pigmento y mirad esta sombra pastel como está como se está posicionando voy a difuminarlo un poco con una brocha que acabo de agarrar que no sé de dónde es entre estas dos voy a agarrar un poquito de azul para que no quede tan marcado es muy difícil trabajar con el azul pero lo vamos a adorar y si el azul se lava luego lo voy a estirar un poco para el costado el celeste si el azul se lava si el azul se lava quiere decir que si el azul pierde intensidad luego lo repasamos vale ahí está como medio sucio ya el color entonces ahora lo repasamos esto es difuminar 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 niñas con la misma brocha de boli agarramos el azul este que habíamos utilizado y vamos a volver a difuminar ahí para que no quede tan sucio y se noté el color entonces vamos a hacer punteo y lo vuelvo a llevar para el costado vale no ven ahí y ahí más o menos quedaría difuminado el azul con el celeste bueno amores vamos a hacer un acercamiento de los ojos a ver como se ven eh sigo notando esa diferencia que hay entre glitter blue y sin glitter blue aconsejo ponerle glitter blue a estas sombras porque evidentemente en el párpado desnudo queda como que se nota solo el brillo estoy mirando la glitter eh se nota solo el brillo pero se nota esa desnuda del párpado de un cambio como en el glitter blue es como que tiene mayor cobertura por el resto estoy flipando con el celeste ya el celeste creo que pigmenta un montón un montón un montón voy a hacerme el rostro eh y terminamos el ya me hice el rostro eh de base utilicé la super stay de Maybelline eh de contorno bronceador utilicé de los de Shiglam que saben que me flipan estas Shiglam de ofertas eh hasta el 26 de noviembre creo que es y los tienen rebajados tanto los coloretes como los correctores como los polvos que son mis tres favoritos de 10 de 10 tengo que hacer un video sobre mis favoritos de Shiglam pero me faltan algunos productos por venir todavía y no voy a poder decir si son mis favoritos o no pero estos tres los aseguro el contorno el colorete y el el polvo lo que es el iluminador también lo tengo puesto que es en el tono eh del pack de del pack de de quien era de Kenya o ese que tienen un short en en YouTube pero ese no está rebajado y aparte el iluminador tiene partículas así que no es de mis preferidos sería un 7 8 de 10 pero contorno y los blusas de Shiglam es que esto es una gozadilla esto dura todo el día y son súper cómodos súper pigmentados no sé a mí me encantan yo en este caso me puse el town y amber que es un tono más o menos frío para que vaya con el look y de colorete me puse el love cake no llevo más nada y el polvo que son los instable de Shiglam que también los súper recomiendo súper súper mis tres favoritísimos de Shiglam en los labios llevo el 102 de Mercadona que es un rosa muy bajito muy frío ideal voy a agarrar este verde agua de aquí y lo voy a poner en ese espacio en blanco que tengo hasta el lagrimal joder perdón joder lo que pigmentan estas pequeñitas ya quiero probar las otras la verdad voy a ponerlo por aquí bueno el verde no tiene por lo menos aquí no se nota mucho está un poco lavadito pero el celeste es que me sorprende porque es pastel es un tono pastel y generalmente los tonos pasteles pigmentan lo justo y lo necesario pero la verdad que bien bueno le estoy dando un poco de tono a lo que es la parte que me queda por cubrir de la línea inferior de las pestañas con un verde para luego ponerle un brillo y para iluminar el lagrimal voy a utilizar esta de aquí que es este verde manzana no agarre mucho es que son muy bonitas las sombras con brillo no se nota ahí pero tienen una luminosidad impresionante y lo voy a poner en el lagrimal en la línea de agua de pestañas me puse el lápiz retráctil color cremita de mercadona para que me abriera un poquito lo que es la mirada y no fuera tan oscuro de todo y nada más y nada más vamos a hacer un acercamiento de los ojos vale vamos a acercar los ojos para que vean el resultado final me ha encantado la pigmentación bueno la de la pigmentación de la paleta de esta de la ¿cómo se llamó? no me acuerdo ya la Spirit Guide ya sabemos que es muy buena pero de esta chiquitita chiquitita pero potente chiquitita pero potente me ha encantado lo único que recomiendo es utilizar los brillos con glitter glue porque se den mejor al párpado y dejan como una capa más uniforme de sombra que si no le ponemos nada por el resto se difuminaron muy bien es muy difícil difuminar el azul con el celeste pero ahí lo intentamos es un maquillaje yo sé que potente porque es un es un look un poquito atrevido un look papagayo también podría ser pero bueno es un look para fiestas podría ser te pones un vestido celeste azul y este look quedaría perfecto no hace falta hacerlo rajado también se puede hacer normalito como siempre pero azul celeste un poco de plateado y a correr me encanta bueno amores hasta acá llegó el video dame like suscríbete comentame qué te pareció este look es una propuesta para más festiva más para los para los festejos venideros que se aproximan uy dios como estoy hablando de eso no tuve que pensar igual si te gustó regalame un like suscríbete comentame creo que eso ya lo dije pues nada chiquis esta paleta a mí me ha flipado me ha encantado es que me dejó mirá que no daba dos duros los brillos sí pero los mates no y los mates me sorprendieron muchísimo y el brillo es increíble y me callo la boca me voy y les mando un beso donde quieran que estén recuerden sonreír y nos vemos en el próximo video bye y Gracias por ver el video.